Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que nadie es el de hoy, solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo ensalorar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Te ha quedado tu nombre en la pared Tranqueles, grinta ese cuerpo Revene el film y deje de Te mando a borrar sin carne Bájalo, suave a luz, quito en carne Mordecites que mordes Mordecites que mordes Mordecites que mordes Apale, 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 ap En la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Tragueao tu nombre en la pared No quiere ir un tan secuer Prevenido film y deje de Tomando bró sin carnet Bajalo suave a los que tu carnet Molde si te es que morde Molde si te es que morde Molde si te es que morde Apale, apale, apale 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 Tíralo pa' tra Oh-oh, 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 yeah, yeah Que pares de sufrir esto todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdó Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo he rido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien lo recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimar Te veo y me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento Solo he rido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos Será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Hey, yeah Mientras me dabas tu corazón When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face I can see your pretty face When it's dark outside When it's dark outside You'll always be my light You'll always be my light Nothing can hurt you Nothing can hurt you, baby I'm always but you Hold on, baby Hold on, baby I will give everything to you I will give everything to you Close your eyes and tell me what you need for my life I will give everything to you I will give everything to you Just be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When it's dark outside Hey, dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, talk, talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Voy a refrescarte, toma la memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetirte hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte en 3, 2, 1, 0 No fuiste el último, tampoco el primero Como yo te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, talk, talk Hasta luego, talk, talk, talk No, 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 no Tienes un minuto pa' sacar tus narices De mi panorama Me gozo que atender si está en la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandiatra una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprende que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al tren Bebecito no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mi chalet Te te adopté otra, no cambio pañales Leche ya no hay, pa' ti no me sale Muñeco, tú sigue jugando Fortnite Que otro está metiendo la tarjeta Nike Tic-toc, tic-toc, te saca esta The Amphish Air Ride Y te recuerdo que esta oferta Está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, talk, talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues Que el reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Si te vas, yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame, dame banda Eh, en mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Por carajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Luz Ni los traje en satín Sigue lo que está verde Eh, que tienes la culpa Es lo que te muerde Quédate con el perro Pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo Suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh, tú nunca me quisiste Eh, no sé por qué me hiciste Pero te deseo Suerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh, tú nunca me quisiste Eh, no sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz Y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Bye